Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu vida Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertada Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rincón para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos, vuelves a la vida No dejes nada a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Una canción maravillosa de esperanza de vida De disfrutar la vida intensamente Así